Muy bien, y continuamos con Ernesto, quien está elaborando, bueno, aquí lo que es el tabaco como tal. Y me gustaría preguntarle exactamente, Ernesto, ¿qué procedimiento estás haciendo en este momento? Cuéntame, Ernesto. Ya en este momento estoy pasando de la capa, que es la parte final. Ya yo hice la tripa, que es esto de aquí. Ok, esto es la tripa, muy bien. Entonces, ahora estoy haciendo la capa. Uy, qué bueno, vale. Para, en este caso, ¿qué? ¡Tabaco rico! Hola, vamos. Mira, ¿y qué tipo de tabaco estás haciendo en este momento? Este es fuerte. ¿Oh, sí? Soy, así, pues, iba a ser en la capa también. Dale, dale, tranquila. Sí. Bueno, observan ustedes, qué hora, maestra, por favor. Y bueno, espectacular, así es. Ok, ¿como cuántas vueltas está el caso, Ernesto? Estos son como tres vueltas. Lleva dos vueltas y medio. Perfecto. Hasta ahí. Yo no tengo a gente, yo le quería. Ahora yo está ahí. Me mando un poquito. Ah, está bien. Yo le quería la aplastando, la vacinando. Muy bien. Muy bien. Y ese procedimiento, ese procedimiento que acabas de hacer, para qué se realiza, qué hiciste acá exactamente, qué fue lo que mochaste? Ya ahí le pasé la capa, que es el final del tabaco, ya para que quede listo. Ok, ok. Y ahí queda listo, ¿eh? Esta es la parte final. La parte final. Wow, de verdad. Bueno, esto se ve fácil, pero esto hay que saberlo hacer y ya. ¿Y si etiqueta de casualidad se le coloca alguna etiquetica? Sí, la etiqueta del nombre del negocio. El nombre del negocio. Muy bien. Y ahí está, bueno, la pila de tabaco reunido, esperando ya para salir a la vinda, ok. Seguimos con el reto, cuando quiera. Tengo el cliente. Excelente, excelente.